Toda la vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Dios mío, podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo día. Dios mío, yo pienso que tú y yo podemos ser felices, una vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Dios mío, yo pienso que tú y yo podemos ser felices, una vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Dios mío, yo pienso que tú y yo podemos ser felices, una vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Dios mío, yo pienso que tú y yo somos felices, una vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Dios mío, yo pienso que tú y yo somos felices, una vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo nuevo. y nos deja muchas gracias